Sí, en relación a este hecho, lo que se puede ir informando es que hay una banda organizada que estaba trabajando en todo lo que es la costa del Uruguay, con la modalidad del cuento del tío. Es así que, bueno, aquí en fecha 21 de este mes, tomamos conocimiento a raíz de una denuncia de una víctima que era domiciliada en La Bianca, donde nos contaba un poquito qué es lo que estaba pasando, que recibe un llamado telefónico, que se hace pasar por un nieto, que a medida que van dialogando le dicen que no corte el teléfono, que necesitaba un dinero específico que lo iba a ir a buscar un contador, que de hecho, lo menciona el contador, que era parte de la familia, también amigo de la familia. Es así que esta gente mayor de edad, como víctima vulnerable, accede a darle una cantidad importante de dinero a una persona mayor de edad que la describe, inclusive hasta en su forma de vestir. Teniendo en cuenta esto, de alguna manera se irradia la alerta a nivel provincia, y interconectados con las otras departamentales, como en el caso de Colón, Concepción del Uruguay, Federación, han sido detenidos tres personas mayores de edad, oriundos de la provincia de Chaco, dos varones y una persona de sexo femenino. Han quedado a disposición de la justicia, se les secuestraron los elementos importantes para la causa, teléfono, dinero en efectivo, la camioneta, el auto en el que ellos se movían. Quedaron a disposición de la justicia de Colón en principio, porque también allí, de alguna manera, procedieron a hacer todo lo que era la estafa, este delito. Y teniendo en cuenta que el modus operandi era prácticamente idéntico al que se había llevado aquí en Concordia, las personas han sido trasladadas, detenidas a disposición de la causa, el doctor Dría ha solicitado el traslado de los mismos, y bueno, se está esperando que se realicen algunas pericias con respecto a los teléfonos, como también los reconocimientos de personas y reconocimientos de efectos. Importante destacar el trabajo acumulado entre las diferentes departamentales para lograr detener a estas personas. Sin duda que es un trabajo que no se podría orquestar si no estaría organizada de esta manera las jefaturas, o sea, el intercambio de información, teniendo en cuenta hoy todo lo que es el teléfono, que es muy importante por los grupos de WhatsApp que inclusive tenemos con las otras departamentales, y de esta forma llegar a un rápido accionar o por lo menos alertar, y de esta manera llegar a un saldo favorable con la detención de estas personas. ¿Se sabe si tienen antecedentes por hechos similares, ya sea en Entre Ríos o en su provincia de origen, que es Chaco? Mire, lo que se están haciendo, se están pidiendo a nivel nación todos los antecedentes, estamos a la respuesta, eso no es que llegue enseguida, pero sí se están haciendo todas las notas correspondientes para que de esta manera se informe primero a Colón y después aquí, ¿no es cierto?, en Concordia, todo lo que es los antecedentes de estos individuos. Lo interesante también, bueno, que en Colón estarían bastante involucrados ya que se ha hecho un trabajo muy prolijo y eso ha llegado al resultado favorable. ¿Quedarían detenidas aquí en Concordia? En principio las personas están a disposición de la justicia, falta que se realicen algunas diligencias y después a posteriori, bueno, dispondrán su traslado ya sea a la unidad penal o en el caso a Colón, ¿verdad?